¿Cómo están amigos y amigas? Espero que estén muy bien. Les traigo una recomendación genial, una recomendación que ya tenía varios días que se las quería hacer, pero que, pues bueno, han pasado un par de cosillas como siempre. Pero bueno, finalmente este aquí es el disco debut de Mental Fracture, una banda, estos cuatro chamacones bien presentados son una banda de Israel y ellos tocan básicamente rock progresivo, psicodélico, rock progresivo creo que es la mejor etiqueta, pero sí me gusta más pensar en ellos como rock psicodélico porque de esa manera te dan más sorpresas. Ahora vamos a por qué, pero bueno, decía Disacord, es el disco debut, ya tenían un EP, un EP debut que eran cinco canciones de Mind's Desire que sale en 2019, El Deseo de la Mente, y finalmente tras un par de años pues ya terminan de armar finalmente su primer disco. El sonido no cambia demasiado del EP ahora, es una especie de, sí, progresivo que viene de una especie de post-rock, sobre todo psicodélico porque trae muchos sintetizadores, sintetizadores con estas texturas tan ricas que, que es un, es un psicodélico dinámico, que sí te plantea alfombras así tal cual de acordes, pero que también tiene elaboraciones, tiene solos, tiene por ahí, tiene por ahí influencias de jazz, pero sobre todo por la batería, a quienes les guste la batería, puf, este es un disco que seguramente les va a encantar. O sea, a mí me llamó mucho la atención porque tiene ciertos destellos, sobre todo la voz, acercamientos a un metal progresivo, son destellos, por eso decía que me gusta más pensar en ellos como psicodélico, porque de esa manera cuando de repente llegan a hacer algún, alguna cosa más impresionante en la guitarra, en la voz, en la batería, dices wow, y cuando baja de eso no te, vamos que no es un bajón completo, sino que sigue dentro de un dinamismo pues con influencias jazzísticas progresivas. Goodbye Forever, el track número 3, creo que es el acercamiento más agresivo, si se quiere, por parte del vocalista, que ese, al final, los, las variaciones que hace en sus, en sus screams, que no son tan screams, pero sí son más una, un forzar un poco la voz, realmente me encantaron. Sin embargo es el track número 3, por lo tanto, la verdad es que la primera escucha sí se me fue viniendo un poco hacia abajo, pero de nuevo, porque yo esperaba eso, esperaba que siguieran explotando más, esperaba que volviera a gritar un poco más, esperaba más solos, hay por ahí un solo muy interesante desintelizador en el track, que es el epónimo, Disaccord, que de hecho es el único track instrumental, las voces son muy buenas, creo que, creo que sobre todo para quienes gusten, por ejemplo, de Good Tiger, creo que les va a gustar bastante este, este tipo de música, decía, es un progresivo bastante rico, bastante digerible, es una banda de Israel, ellos en su bandcamp nombran tres influencias principales, Dream Theater, Opeth, Porcupine Tree. Quizás no es tan oscuro, tan denso como estos grupos, pero sí se puede notar obviamente la influencia, porque además pues es progresivo, digo, tampoco necesitan hacer cosas tan complejas como para que te interesen, y tampoco necesitan hacer cosas que sean tan planas como para que digas, bueno, es música digerible, vamos, que se mantienen en un rango bastante, bastante fácil de escuchar, bastante sencillo de digerir, en fin, es un disco que la verdad me gustó bastante, este, pues esta es la recomendación nada más, Goodbye Forever es mi track favorito de la semana, el que he estado escuchando y escuchando y escuchando, ojalá saquen algo más así, este decía su debut, se han tardado un par de años en sacar, bueno, en evolucionar el LP a un LP, pero pues bueno, mientras tanto, pues rock progresivo de Israel, esto ha sido todo de momento, ¿cómo han estado? Bueno, después platicamos de eso, ¿no? Hasta la siguiente.